Bueno, continuando con el análisis, como se mencionó en la introducción, en este trabajo utilizamos el dataset, el conjunto de datos de un grupo de investigación de este tipo de trabajos, de consultas y de identificar el tipo de consultas del que uno de los integrantes de este trabajo forma parte. En esta sección lo que nos interesa un poco es explicar cómo está compuesto el dataset, cuáles son sus dimensiones, en cuanto a variables y en cuanto a registros, nos interesa explicar un poco cuáles son esas variables, cómo impactan o cómo explican el dataset, y nos interesa también entender el comportamiento de la variable a predecir, es decir, si la consulta, el tipo de consulta es singleton, única o no lo es, y para eso se hace un análisis gráfico, en donde se busca explicar ciertas tendencias. Para comenzar con el análisis, vamos a hablar de la dimensión, tiene 34 variables, la mayoría numéricas, en este sentido tenemos 24 del tipo entero y 4 del tipo double o decimal, 6 variables son del tipo string o character, estas 6 variables están principalmente asociadas a la query, a la búsqueda que se realizó, y bueno, para explicar un poco cómo se fue trabajando con este dataset inmenso de 20 millones de registros, el grupo comenzó trabajando en una plataforma de Google Collaboratory, en formato R, en donde el dataset permitió trabajar con cierto muestreo, un subsampleo manteniendo la proporción de la clase predecir, para una semana o para un día, y empezamos el estudio viendo si un muestreo reflejaba los resultados a los que queríamos llegar. En este sentido, y como disponíamos de más tiempo, se decidió explorar un mes, y la plataforma Google Collaboratory ya empezó a presentar problemas en cuanto al procesamiento, y decidimos saltar a las virtual machines que provee Google Cloud. Esto fue especialmente necesario para los modelos o el trabajo realizado con el dataset completo, que es un poco lo que se va a ver en toda la presentación. El equipo del trabajo decidió que era muy importante analizar los tres meses, los 20 millones de registros, y para eso se asumió el compromiso de trabajar con Built on Machine, porque por ciertos momentos, evaluando la performance de estas máquinas, se vio que el requerimiento eran más de 50 GB de RAM de procesamiento para los modelos del dataset completo. Avanzando un poco con el análisis, hemos segmentado, en cuatro grandes grupos de variables, un poco cuál es el objetivo de cada una, y cómo contribuyen a la explicación del problema en cuestión. En este sentido, tenemos variables relacionadas con la búsqueda realizada, con la query realizada, cómo puede ser hora de la consulta, o si hubo algún error ortográfico, cuántos caracteres, esa variable cantidad de caracteres resulta muy interesante para el análisis contiguo, y número de términos, por ejemplo, para mencionar algunas. Tenemos otro gran grupo, que son también relacionadas con la búsqueda, pero ahora no con la búsqueda en sí, sino con la frecuencia de la búsqueda, por ejemplo, frecuencia de la consulta diaria, por hora o por minuto. Esto es debido a que el dataset provee, a nivel segundos, a qué en qué momento se realizó la consulta para los tres meses de extensión. Un tercer grupo podría ser las variables relacionadas con la sesión del usuario. Esto es, por ejemplo, el ID de usuario, que es único para cada usuario. Por supuesto, cada usuario puede realizar más de una consulta. También tenemos cantidad de consultas realizadas en esta sesión de cada usuario. Y CTR o CTR Top, que son variables que buscan explicar si durante esa sesión, el usuario hizo una búsqueda e ingresó algún link. Por último, tenemos un grupo que es muy interesante y que es las variables relacionadas con la frecuencia en los términos, es decir, en las palabras. Y es para cada query o cada búsqueda, se evalúa cada una de las palabras y se tratan de sacar features a través de cuál es el término que más se repite, el que menos se repite, de cada una de las búsquedas, un promedio. Veremos más adelante que son variables también importantes. Continuando el análisis, se realizó un estudio un poco más profundo de la variable a predecir de la clase, tratando de ver si la cantidad de caracteres, como se sospechaba, incidía un poco en el comportamiento de esta variable. Vemos acá con dos gráficos distintos, uno es un scatter plot que cruza la cantidad de caracteres o el logaritmo de la cantidad de caracteres de cada búsqueda con la posibilidad de haber entrado o no a un link. Vemos que no contribuye mucho el hecho de haber entrado o no a un link, no alcanza para explicar si hay una variación en la variable target, pero sí lo hace la cantidad de caracteres. Y esto también se refleja en el histograma y en las curvas, en la distribución de densidad que se observa en la segunda imagen. Este histograma, realizado con más de 50 bins, alcanza para explicar cómo hay un corrimiento en la consulta del tipo Singleton, en donde uno, desde el lado del dominio, sospecha que a consultas más extensas, más largas, difícilmente sean repetidas. Y esto se observa un poco en estos dos gráficos. Continuando, el análisis, era interesante entender cuál era el balanceo, si se quiere, del dataset. En este sentido, vemos que hay cierta tendencia a las consultas no Singleton. A nuestro criterio, no se puede hablar de un desbalanceo en este dataset, ya que la distribución es 58-48 en favor de las consultas repetidas. Y en este sentido, también interesó complementar el análisis gráfico con algunas métricas numéricas de la media, de cómo se comporta la media de estas consultas Singleton para tantos meses. Y vemos que cómo era de esperarse tanto cantidad de caracteres, número, de términos o cantidad de palabras, se refleja que la extensión generalmente se ve en las consultas Singleton. Y por último, es interesante el caso de la mínima cantidad de palabras o de términos de una consulta, vemos que en el caso de la Singleton generalmente hay alguna palabrita que resulta ser muy rara, por eso ese 10 que se ve ahí en la media. Y en cambio las no Singleton generalmente tienden a repetir las mismas palabras, ¿no? Esto también tiene sentido desde el lado del dominio. Por último, decidimos realizar un gráfico provisto por la librería Gali, el denominado Gigi Pears, para analizar distintos tipos de gráficos con respecto a algunas de las variables que interesaba resaltar. Vemos a priori y se destaca la correlación por ejemplo entre la cantidad de caracteres y el número de términos. Esto también era esperable, en este caso 072 o 73 redondeando, explica un poco que a medida que incrementamos el número de caracteres de una consulta seguramente esté asociado a mayor cantidad de palabras. Y si quisiera centrarme en la variable a predecir en sí en la clase y ver cómo se comporta con las otras variables de este gráfico, veo que hay cierta tendencia a tener valores outliers atípicos, es decir, se concentran muchas de estas variables en números bajos pero al mismo tiempo al haber tantos datos en el dataset existen valores desproporcionados, por ejemplo, en una consulta la cantidad de caracteres promedio como vimos en el gráfico en la diapositiva anterior es entre 20 y 12 para las distintas clases y acá tenemos ya registros de más de 4000 caracteres. Esto fue muy importante en las sucesivas secciones sobre todo en la modelización porque influyó en cómo íbamos a ingresar las variables al modelo. Este comportamiento de outliers también se alcanza a ver en la diagonal donde se observan los gráficos de densidad bien bien cargados en valores bajos. En la siguiente sección mi compañero Pablo explicará un poco por qué elegimos GLM y por qué justamente hicimos una regresión logística para analizar este problema. Gracias.